Como les dije, ustedes se van a dedicar, nos van a hacer ese favor de comunicar a sus televidentes, a sus oyentes, que las clases presenciales ya están en curso, ¿no? Con la inauguración de estas dos aulas para el nivel inicial en esta institución educativa de Chancayño, estamos incrementando las aulas aquí en Chancay y ya estamos prestos para iniciar las clases, este 14, en esta institución y en muchas otras. En cada institución lo primero que vemos es la mano de la gestión, la mano de los directores. Entonces, lógico que en unas instituciones presentan más deficiencias que otras, pero esta institución nosotros podemos definirlo que no están en inicio, ni tampoco en proceso, ya están culminando y creo que este 14 veo que podría decirle que ya está habilitado y presto para recibir a sus estudiantes. Director, ¿cómo se vienen preparando todas las instituciones educativas a nivel de la provincia de Guaral? Esta es una semana de gestión, los directores con su equipo de docentes están tomando las decisiones y esas decisiones corren por ver la infraestructura. Sí, como usted dice, muchas instituciones han previsto empezar el 14, otros el 21 y una pequeña minoría el 28. Esto también va por el criterio que tienen los directores, ¿no? Por ejemplo, yo visité a la institución Lo Vencedor de Torre Blanca y a la vista el colegio está preparado y listo. Conversando con la directora me dice que le faltan algunos detalles. Ya entonces la directora en ese aspecto ya tiene un carácter de perfeccionista, ¿no? Quiere todo perfecto para que inicie las clases. Pero muchos otros directores dicen, vamos a iniciar, esto es flexible, es progresivo y en el camino nos vamos a ir arreglando, ¿no? Entonces hay muchos criterios y todos esos criterios son muy respetados. ¿Cuánto alumnado se espera en sí para el retorno de las clases semi-presidenciales en toda la provincia de Guaral? Sí. A ver, no tengo datos precisos. El día de ayer cuando expuse en Ladrel me hicieron la misma pregunta. A ver, hasta el... ¿Porcentaje, digamos, del 100%? Sí. Había, en estos momentos, en el CIAGIE, que debería ser un 100% de matriculados, todavía los directores no están subiendo su información. Por eso, este... Yo, a primera vista, supongamos, veía una cantidad, ya, supongamos ya 30 mil. Pero para este año, en el reporte de estadística, está a la mitad. Entonces, ¿eso quiere decir que ha bajado? No, no. Es probable que muchos directores todavía no se actualice el CIAGIE, porque nosotros trabajamos en bases a estadística del ministerio. Pero, visitando las instituciones, ya tienen su matrícula al 100%, ¿no? Bueno, director, una... Digamos, una unión política, un convenio político con las municipalidades. Usted ha manifestado el tema de que ha coordinado con las municipalidades de Chancay, de Ucayama. Ha visto obras que se vienen haciendo por parte de estas instituciones. Un poco de retraso por parte de la municipalidad de Guaral, como que también le ha dado churros chiquitas al doctor Javier Uribe en ese sentido, para que se pongan las pilas en este año que está empezando. Sí, este... Justamente en la mañana conversé con el gerente de educación, y ellos asumen, ¿no? Ellos asumen que no ha habido, este... Quizás falta de coordinación, vamos a tomarlo así. Pero, estamos en proceso. Estamos en emergencia educativa y la emergencia todavía no termina. Entonces, es necesario que viren sus miradas hacia educación, ¿ya? Y empiecen con... No pedimos que nos construya todo el colegio. Hay pequeñas obras que lo pueden hacer. Toldos, estaciones de lavado de mano, reparaciones de algunas aulas. El presupuesto del ministerio, como lo dijo el director, para esta institución es de 8.000, de 8.000, que es bastante restringido. Pero, si nos unimos todos, podemos apoyar y podemos incrementar en algo, todo por el bien de la educación. ¿Su mensaje final para la población con respecto al retorno en las clases semipresenciales? Sí, este... De hecho, tenemos que empezar la presencialidad, ¿ya? No hay marcha atrás. Todo por el bien de los estudiantes. Ellos tienen una carga emocional que ya no toleran. Y necesitan de estos espacios. Necesitan de la interacción con los demás. Necesitan de los juegos. Necesitan de la recreación. Entonces, desde aquí hago un llamado a los directores, a los maestros. Ellos ya saben que eso es posible. Entonces, vamos adelante y empecemos con la presencialidad. Muchas gracias. Muchas gracias.